Te comento, desde inicios de enero hemos buscado tener una reunión con diferentes actores del Estado de Oaxaca. Estamos compuestos por 15 comisariados ejidales que vienen ahorita acompañados con sus agentes municipales, son 30 compañeros. La petición que hemos tenido es que tenemos varias cosas que estamos gestionando. El gobierno del Estado trae un programa de pavimentación a agencias municipales. Nosotros habíamos acordado hace más o menos un mes una reunión con el delegado, lo hizo el subdelegado de Custepec, se llama Jaime Martínez. Se comunicó con el delegado, con el colegador de Oaxaca. Nos habían citado una reunión y cuando llegamos, nos registramos, nadie sabía siquiera de la reunión. Nadie sabía. Nos vimos obligados a ir al Palacio de Gobierno. De las 10 que estábamos se nos atendió hasta las 6 de la mañana. El mismo subdelegado que acaba ahorita de asomarse, que se reía atablada, tomó nota del tema. ¿De qué se trataba? De ahí hace 15 días me reuní con el colegador Donato Vargas y acordamos de esta reunión a las 10 de la mañana, donde iba a estar el director de Cabien. Y él, estamos, nos registramos, sí sabían de la reunión. Llevamos 3 horas esperando, más o menos. Llega el mismo muchacho y el mismo subordinador o subdelegado, no sé cuál sea su nombre. Y resulta que son los mismos y van a volver a tomar nota. Es una grosería. Son más de 7, 8 horas de viaje de cada localidad para que lleguemos aquí. Y resulta que no nos van a atender. Ese tipo de actitudes, molestas, tienen ahí de hablemos, no bloqueemos. Llevamos 3 meses, vamos para el cuarto mes, que queremos platicar. La unión de ejidos está compuesta por más o menos 17 mil ejidatarios. Lo de menos es informarle a la comunidad. Y digo, oye, en la cuenta pueden moverse de manera, pero hemos preferido venir. Y esa actitud de no atención, de ni siquiera escuchar, eso es lo que ofende. Llegas ahorita y dices, mira, pues yo de camino te digo que no hay. Pero cómo sabes que te estoy hablando de apertura de camino, si ni siquiera me has escuchado.